¿Qué tal, cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a nuestro corte informativo. Entérense cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al día. Jesús Héctor Palma, mejor conocido como el Güero Palma, fue entregado por autoridades de Estados Unidos a la Procuraduría General de la República en el cruce fronterizo de Matamoros, Tamaulipas. Miles de personas y automovilistas resultaron afectados por el bloqueo que integrantes del Magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizarán sobre la carretera federal 190 Cristóbal Colón en el tramo conocido como Hacienda Blanca en la zona poniente de la ciudad de Oaxaca. El titular de la Secretaría de Educación del Estado de México, Simón Villar, confirmó que descontarán su salario a cerca de 90 maestros que realizaron paro de labores en días pasados, cuando fueron convocados por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Elementos de la Policía Federal detuvieron a Fernando Castillo Rodríguez, el toro Valencia, identificado como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y vinculado a los ataques registrados en marzo de 2015, en el que perdieron la vida cinco elementos federales en Ocotlán, Jalisco. En el mundo, Orlando se convirtió nuevamente en un lugar de tragedia. Un niño de dos años fue atacado por un caimán de dos metros mientras paseaba con sus padres en el Hotel Grand Floridian de Disney. El animal arrastró al menor hacia un lago y tras más de 15 horas de búsqueda, el cuerpo del menor ya fue recuperado. Y en los deportes, el defensor argentino Julián Velázquez, procedente del Hackduck Split de Croacia, reforzará junto a Adrián Aldrete al Cruz Azul para la apertura 2016. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente las noticias a través de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. Lo esperamos.